muy bien vamos a entonces a empezar con el cuerpo este cuerpo es hermoso van a ver si lo vieron en el vivo que hicimos hace unas semanas bueno es es hermosísimo empezamos entonces a dividir en la mitad partes iguales tanto para un lado que como para el otro un lado va a ser la colita la cadera y el otro lado va a ser la parte del torso y el cuello también entonces fíjate tratamos de redondear bien siempre con las palmas de la mano y en uno de los extremos en una de las dos partes citas que dividimos lo que voy a hacer es empezar a prolongar hacia arriba una cantidad de masa más o menos la mitad del volumen que tenía abajo para el torso entonces fíjate que hago siempre todo con las palmas de la mano esta parte de acá atrás de la espalda la vamos a hundir bien queda muy lindo parte van vies así profundo ahí me encanta este modelo de bambi este servito hermoso que podemos hacer en toda época para navidad está buenísimo porque los servitos quedan muy bien acompañando todo lo que es los motivos navideños fíjate ahí atrás le hice una arruguita cuando notamos que la mano no se nos desliza bien sobre la masa porque está muy fresquita podemos usar un poquito de crema nada más en la parte de arriba del cuello vamos a profundizar mira con la bolita que después vamos a usar para la cabeza puedes apretar ahí ya queda lista como para pegar la cabeza entonces alisamos ponemos ponemos el cuello bien verticales que no se nos caiga acordate que la masa no puede estar blandita no puede no puede sobre todo por lo que es el cuello no el resto está apoyado en la base pero el cuello se tiene que mantener siempre con los dedos voy limpiando los sectores de las marcas de mis propios dedos muy bien vamos a hacer mira primero base o sea presiona un poquito para que ya tenga una base de apoyo en el trabajo vamos a buscarle como la columna sería una línea que como va a estar acostado y no con la panza en el piso sino como con un lateral del cuerpo en el en la base vamos a hacerle la columna no centrada sino que la estoy haciendo para un costado fíjate es muy linda esta posición para hacer animalitos fíjate acá esta parte estoy con primero con el dedo busco es que estoy buscando la curvatura que generaría el muslo no la parte de la parte de la pata la pata trasera que todavía no está pero ya nos damos cuenta que ahí la voy a poner acá adelante bien separadas de estas dos líneas bien separadas porque en toda la parte central tengo la panza esa parte de la panza yo les contaba en el vivo que al no tener huesitos al ser toda la parte de los órganos lo que hago es aplastarla un poquito lo mismo del otro lado acuérdate que no está centrada a la espalda vamos a marcar un poco también el hueso de la cadera es hermosa esta posición hundirle un poquito la panza que queda muy real y ahí ya estamos con el cuerpo listo vamos a hacerle algunas arrugas con alguna esteca más finita en los sectores donde sabemos que se va a arrugar en la base del cuello y en la en las partes de del homóplato de la cadera ya dejo secando esto que se seque vamos a hacer las cuatro pezuñas iguales es una bolita chiquita que presionó pero en un en un costadito vamos a aplanar a plan amos ese sería el frente de la pezuña 3 y lo que voy a hacer es dividir con una esteca de filo esa pezuña en 2 y así preparamos las 4 la dejamos cuatro patas muy bien vamos con las patitas que son iguales todas lo que pasa que las patas traseras van a ser un poquito más grandes pero en el modelado es el mismo vamos a hacer un rollito inclinado un rollito inclinado largo sabes que que sea largo más largo que lo que es el cuerpo vamos a comparar ves que ya pasé lo que es el largo del cuerpo que pase un poquito bien ahora nos conviene ir haciendo las dos patitas y estas son las de adelante las de atrás van a ser más grandes pero es igual idéntico el modelado vamos a pegar en el extremo finito la pezuña pegamos y bien a continuación sobre la parte clarita en la parte de atrás de abajo digamos del taloncito vamos a hacerle una entrada puedo hacerlo con el dedo y acentuar con la esteca viste que tienen esas partes citas en las articulaciones se les hace esas partes más abultadas vamos a estudiar esto mira de la mitad para un costado o sea más o menos a tres cuartas partes de la pierna estaría el codo vamos a doblar entonces hacia arriba y voy buscando una pequeña saliente para insinuar el codo que tiene que estar también apoyado en la base yo estoy con los dedos suavizando todo el trabajo que recién hice de la búsqueda de esa puntita el pasar los dedos te garantiza que quede suave podemos cerrar más o menos esa articulación y fíjate en la base del en la parte de arriba del hombro porque esto es el brazo lo vamos a redondear vamos a hacerle otra articulación que le queda muy linda y la tienen estos animalitos fíjate como busco una bolita pareciera lo mismo que hicimos con la rodilla que hicimos con esa bolita que estaría en el tobillo en este caso la saliente es para arriba en el codo era para abajo y en esa de última es para arriba haciendo como una zeta es abierta vamos a hacer las dos comparándolas que estén iguales de largas vamos a ver que estén lo más parecidas posible vamos a hacerle arruguitas antes de pegar es mucho más cómodo en las en los dobleces 10 una patita delantera para la izquierda y otra para la derecha lo vamos a mantener fresquito así te muestro las patas traseras es que son iguales pero como decía en la lista de las medidas es un poquito más grande tiene más masa pero el trabajo es el mismo queda más gorditos los muslos porque esos necesito que sean más grandes arruguitas en los dobleces comparo bueno bien voy con el cuerpito entonces bien limpito todo siempre y vamos a probar la parte más gordita de la pierna que son los muslos y los hombros vamos a aplastar las un poquito hacia el cuerpo que acá como tengo el cuerpo recién hecho yo lo voy a hacer vamos a poner sobre una esfera varias veces usamos las esferas para hacer estas presiones es adaptando la forma hueca a la esfera en este caso es la esfera pero después lo voy a poner en el cuerpo que tiene una forma muy parecida a la bolita y ahí va y ahí va pegadita primero vamos a presentar a mí me gusta antes de pegar estar segura vamos a ver la otra la otra sería opuesto en lugar del hueco vamos a hacerla del otro lado siempre ojo que no queden las marcas de mis manos de los dedos esta va a ir más abajo por la posición del cuerpo y mira ya vamos a ponerle con la vinílica en las partes que quedaron huequitas nada más vamos a limpiarnos bien y bueno sin miedo total cualquier cosa la sacamos limpiamos y otra vez esta patita va a haber una patita que va a estar como que el cuerpo se está apoyando sobre la pata fíjate vamos a cruzar esa patita va a haber parte de esa pierna de esa patita que queda aplastada por el mismo cuerpo pero no importa porque es la pose que elegimos es una pose bastante elaborada es poco común en el modelado encontrar estas piezas así que son muy reales y fíjate que no es tan difícil bien suave siempre siempre con la yema la yema de los dedos y las palmas de la mano son buenísimas ahí bien pegadito y siempre froto puliendo con mis dedos perfecto nos quedan las patas de adelante que también vamos a hacer lo mismo en las partes más gorditas vamos a presionar lo puedo hacer con la misma yema del dedo pulgar al ser más chico el lugar se puede pienso a ver cuánto quiero que el bracito esté cerrado las patitas le hago lugar y la presento si se les amontonan un poco las patas ustedes tranquilas busquen la posición porque a mí también me pasa pero corro un poquito a las de atrás y le doy espacio siempre fijándome que sea una posición factible que se pueda hacer que el animalito la pueda realizar ahí le voy a poner la cola vinílica y queda hermoso cruzando las patitas por delante entonces ahora que probamos y nos gustó ponemos la cola vinílica en esas partes que quedaron apretadas marcadas por el cuerpo apoyamos los coditos en la mesa y cruzamos las piernas y voy a asegurar la unión presionando con la yema y después puliendo también con la yema ¿ves? esto de pasar el dedo con firmeza me va a garantizar que quede liso y ya está yo trabajo con la masa durita por eso ustedes verán que las patitas no se me bajan no se deforman el cuello tampoco miren las piernas ¿ves? la masa firme me gusta cuesta un poquito modelarla más porque hay que hacer fuerza pero ahí ya está a secarse muy bien vamos a hacer la cabecita con masa el mismo color que es un color beige marrón clarito el mismo volumen que la esfera la misma cantidad de masa que el volumen de la esfera 5 en este caso vamos a humedecer esto que humedezco lo hago con la finalidad de que el telgopor se adhiera a la masa vamos a ir enterrando la bolita en esa porción vamos a ir subiendo siempre con las palmas haciendo presión la parte de mis dedos que toca la masa no hace fuerza para no marcar vuelvo a humedecer para que esa humedad me genere una masa un poquito más pegajosa y ahora al cerrar esa abertura se pega entre sí la masa vamos a forrar vamos a llevar toda la masa que estaría sobrando de forrar la esfera que hay un resto ese resto me viene bárbaro para hacer la trompita siempre mantengo fresco porque vieron esa parte donde queda todo desprolijo que es donde terminamos donde están las uniones que fácil se empareja todo con el paso del dedo sobre la masa húmeda la forma que estoy buscando es una forma parecida a un huevito un huevo con la punta redondeada sin punta digamos bien ya buscando el frente para hacer la carita vamos a ir sintiendo sintiendo abajo de la masa donde está la esfera donde termina la esfera va a estar la frente la frente y abajo los ojos acá también te vuelvo a decir si tenemos que se nos pega un poquito la mano vamos a ponerle un poquito de crema entonces empezamos mira profundizamos el sector de esa entrada que hacemos con el dedo que es donde termina la esfera donde vamos a poner los ojos nosotros le decimos la canaleta de los ojos y ya es universal todo el mundo llama de esta forma a lo que es este sector vamos a separar los cachetitos del centro del centro que ahí va a ser el hocico esos dos cachetitos nos vamos a fijar que sean entre sí iguales las mismas cantidades de masa voy de a poco fijándome cuánto le doy al cachete a cada mejillita si una me queda más grande voy compensando le saco al centro porque tienen que quedar iguales vamos a borrar todas las marquitas ahí tengo como un globito de masa de aire lo sacamos lo explotamos no pasa nada cualquier cosa después le pongo una peca que sería de lo que va vamos a decorar la espalda con unas lunares digamos bueno vamos a concentrarnos en redondear en redondear bien las mejillas fíjate cómo se desliza el dedo sobre la masa y cómo va trabajando buscando la forma que parece que ya estaba ahí y lo único que hay que hacer es buscarla fíjate que quedan los cachetes más abajo si vemos desde ese punto de vista voy a dibujar la curvatura de la mejilla de costado si miro de perfil la cabeza bueno y hago este movimiento de redondear y de llevar el volumen del cachete hacia atrás hacia atrás si lo miramos desde abajo la nariz tiene que estar más alta y los cachetes más bajos así muy bien y aliso todo lo que es la esfera bien prolijita bien vamos a acentuar bien el sector de la canaleta que sea bien respingado ese perfil la punta de la nariz del hociquito este para arriba y que termine así en puntita después va la nariz negrita vamos a ir ahuecando un poco el sector de los ojos esto se hace de a poco vieron y antes de poner los ojitos vamos a pintar de blanco los sectores de los ojos y la trompa mira les muestro los ojos este modelo de ojitos que es hermoso lo uso tanto en muñecas muñequitas nenas nenes y también en animalitos ahuecamos haciendo esa como forma de lágrima con la punta para arriba bien suavizando ojo que recién había marcado la mejilla no pasa nada si la masa está fresca puedo siempre corregir todos estos problemas que pasan a todos vamos con un pincel y el polvito blanco a trabajar en seco pintando cada parte del ojo cada cuenca esos dos costados no importa que que no esté perfecto sin límites que se pierdan los los contornos y la punta de la nariz también cuantas más veces le paso el polvo blanco más blanco queda como que la misma masa absorbe esto lo hago en fresco en seco también puede ser pasa que yo estoy haciendo toda la cabecita acá con ustedes y cuando trabajo también lo hago así pegamos los ojos entonces es este modelo ustedes pongan el que quieran acuérdense son los ojitos de Mariela López yo siempre uso los ojos de Mariela López ojos autoadhesivos que son divinos porque son 3D tienen ese brillo parecen de verdad sacamos un par y sobre esa cuenca ya pintada de blanco la vamos a pegar no van de frente sino medio de tres cuartos así como está esa caída te acordás vamos a ubicarlos y presionamos quedan lindísimos estos ojos cuando los presionamos bien puedo seguir aclarando el sector con el polvito blanco no pasa nada al ojo que le pases el polvo porque después lo limpias con un pincelito o una toallita húmeda bien profundo vamos a levantar un poquitito la masa en esa parte y vamos a seguir maquillando vamos a hacer ese huesito de forma así inclinada vieron una diagonal bien vamos a ver más de cerquita lo que sería la parte de negro que es fundamental cambia un montón el ojo yo ahora les voy a mostrar en uno en un ojito vamos con un pincel finito y como la masa está fresca me permite seguir ajustando lo que yo necesite por ejemplo esa comita la pinto de negro esa pequeña punta le hago otra puntita estoy haciendo los comienzos me preparo para sacar las pestañas de esas dos puntitas bien prolijito esa parte superior y vamos con el lápiz que le acabo de sacar punta para que la pestaña sea bien finita sobre la masa fresca escribe bárbaro porque usó un lápiz acuarelable bien pintadito todos esos rincones de negro vamos a hacerle en la otra puntita ¿te acordás? si la masa está media muy fresca esperen un poquito esta está media húmeda todavía pero ven que divino como escribe el lápiz y siempre ajusto los lugares que necesito oscurecer también una cejita con la misma inclinación que le hicimos al hueso ese huesito vamos a ponerle la naricita así ya lo vamos viendo aunque sea de este costado es un triangulito negro negro ahí bien en la puntita bien respingado le vamos a hacer una división suavecita se la hice y no muy larga una rayita apenas que con los restos del polvito en el pincel negro vamos a tonalizar tiene que ser con los restos si querés acentuar con el lápiz con la punta bien fina podemos pero ahí un poquito y también si te gustan las las zonas más oscuritas fíjate qué lindo va a quedar oscurecer un poquito con un color más subido del tono de la piel buscando un pincel yo uso pinceles para cada color ¿no? fíjate ojo que no sea mucho soplamos y vamos a oscurecer la parte central del hocico ¿eh? yendo hacia arriba con el pincel vamos suavecito ¿eh? pintando hacia arriba abriéndose como una y oscureciendo los sectores que te gusten por ejemplo ahí donde hicimos el huesito se supone que en ese sector hay una sombra las mejillas rosadas suavecito las mejillas suavecito entonces y si querés con el lápiz marrón vamos a hacerle unas pecas pequitas y ya tenemos miren qué diferencia un lado con otro ¿no? si queremos acentuar que a mí me encanta volver a insistir con el blanco lo hacemos vamos a hacer las orejas es una lagrimita del color de la piel del bambi una lágrima que voy a aplastar bastante mira bastante bastante plana con un color más clarito este es un color piel yo uso este color piel es un naranjita suave que también voy a aplastar pero al ser más chica esta porción de masa no me va a tapar toda la oreja pero tapa bastante humedezco con la humedad solamente se pega estas partes así aparte tengo fresca las masas bueno ojo con todos esos dedos marcados hay que pulir pulir significa alisar todas las marcas de los dedos vamos a pegiscar en la base de la lágrima son bastante planas estoy empolijando bien probamos bien atrás las orejas van bien atrás fíjate le dejo muchísima frente vamos a poner con la vinílica en las dos entonces bien donde ya termina la esferita vamos a ubicar las orejas le podemos dar un movimiento que quieran pero que la parte interna de la oreja no esté de frente esté medio de costado fíjate que están en la misma altura ves que se ve al color piel de costadito bien cerquita de atrás quiere decir que están bien lejos bueno tenemos el cuerpo por un lado y la cabeza por el otro vamos a primero presentarla nos vamos a ayudar por supuesto con un alambre citó con un palito de madera colocamos con la vinílica y vamos a clavar sin miedo si el cuello está un poco fresco espero y ya estaría en la cola mira son dos lagrimitas tiene dos colores vamos a unirlas esas dos lagrimitas ves y la pegamos ahí atrás juntitas y las ponemos ahí atrás este paso ya lo tengo seco y fíjate cómo pintamos las puntas de las orejas con el mismo polvo negro muy bien ya está bien sequita vamos a seguir dándole color te acuerdas el oscuro para hacerle yo voy siempre retocando y fíjate que aunque esté seco podemos pintar igual detrás de las cejitas y en el cuerpo también no sólo la cabeza mira las zonas en sombra de las piernas de las patitas los sectores como escondidos los rincones donde la luz no le llega entonces estaría en sombra todo lo que serían las articulaciones los dobleces las arruguitas cuando les damos esa sombra tiene más realismo a mí me encanta la sombra y la luz ahora vamos con la luz tan divina bueno el pecho del bambi es blanco viniendo desde el cuello mira es que se pinta muy bien estando también sequito este polvo es muy buena calidad por eso también pasa eso vamos a pintar y en la panza aunque sea un poquito de costado que se asome ahí aunque sea un triangulito blanco para que tenga continuidad lo que viene blanco del pecho del claro del cuello pecho y panza y le vamos a dar un poquito de luz a los sectores que sobresalen a los sectores que están bien en contacto con la luz del sol la cabecita el muslo los hombros partes de las piernas mira que hermosa queda esa patita con la luz como que salió el sol y se ilumina o la luna que es blanca cambia un montón y bueno acá te la muestro terminada le pusimos en el color de las orejas viste ese color piel bolitas aplastadas como lunares en la cabeza y en el lomo en la espalda si querés ponerle cuernitos son como dos ramitas es más marrón yo acá te muestro sin cuernitos con cuernitos sin cuernitos parece más femenina o más bebé no sé y bueno con las florcitas de siempre hojitas en la gama del azul y del rosa y un moño infaltable de cinta de organza y en el centro del moño una florcita que me encantó combinar rosa y azul y celeste ya está espero que les haya gustado yo sé que sí porque este modelo gustó un montón que ya me lo venían pidiendo que lo haga acá por youtube así que bueno muy bien y ahora a trabajar nos vemos vamos a ver